Desde ya la Uso celebra sus 100 años de vida sindical en medio de un desayuno. Socializaron a sus invitados especiales acerca de la trayectoria del sindicato en Barranca Bermeja. El mensaje para Barranca Bermeja y los trabajadores es primero gratitud, agradecerle a Barranca obviamente que nos ha acompañado en esta larga historia de la Uso. Hacemos el lanzamiento oficial de lo que es el centenario del sindicato y vamos a hacer muchas actividades que tengan que ver obviamente con los trabajadores y con la ciudad. Aseguran desde la Uso que su compromiso continuará en pie de lucha, fortaleciendo el mensaje en defensa de los derechos de los trabajadores. Nos corresponde autocríticamente reflexionar, revisar qué debemos mejorar, porque sin duda se han podido cometer errores en 100 años acumulados de historia. Y el reto es seguir defendiendo Ecopetrol como empresa de los colombianos, que sea la empresa que lidere la transición energética en el país y seguir defendiendo los derechos de los trabajadores, de las comunidades, que esto al final va a fortalecer a las regiones petroleras como Barranca Bermeja y Magdalena Medio. Temas importantes en el cumplimiento de agenda nacional, de la importancia de la participación de la mujer en el campo de acción sindical, entre otros temas como transición energética y fracking, hacen parte de las prioridades que asume ahora la Uso dentro de su extensa labor por la equidad. La Uso desde el 2019 tomó la decisión mayoritaria en la Asamblea Nacional de Delegados de Noval. El fracking nos corresponde desarrollar esa decisión política y estamos convencidos de eso. No significa esto que seamos enemigos de la industria, no. Somos conscientes que el crudo que tienen hoy los pozos no convencionales se deben seguir refinando, seguir procesando, pero no ir a los no convencionales, obviamente, a través de esa técnica que está aprobada en el mundo, contamina más el ambiente que el proceso convencional. Importante la celebración, importante ha sido la trayectoria, pero aún más importante será el trascender de una unión sindical obrera-uso que continuará con su papel preponderante en la defensa de los derechos de los trabajadores de la industria del petróleo. Gracias. 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 Gracias.